Buenos días, mi nombre es Ruperto Marín, chef, y hoy quiero compartir con ustedes tres recetas que vamos a estar elaborando en la mañana del día de hoy. Y hoy vamos a iniciar con nuestra primera receta, un rico pollo en salsa de ajo con queso parmesano. Ahora, acá podrán ver un poco, les voy a ir nombrando los ingredientes que tenemos para nuestra preparación. Por supuesto, la proteína, que es el pollo, vamos a estar usando muslos ya deshuesados. Y los vamos a condimentar con una mezclita que he preparado acá de sal, ajo en polvo y orégano. Una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo y una cucharadita de orégano molido. Igualmente vamos a usar luego la pimienta negra molida. Asimismo, vamos a estar utilizando ajo rallado, pimentón, en corte brunoise, al igual que la cebolla. Y para nuestra salsa, vamos entonces a utilizar mantequilla, el queso parmesano y crema de leche. En unas medidas aproximadamente de 20 gramos de queso, 30 de mantequilla, 50 de crema de leche y nuestros vegetales que están en un gramaje de 60 gramos de pimentón, 20 gramos de ajo rallado y 80 gramos de cebolla. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que hoy vamos a estar utilizando nuestro producto estrella, que es el aceite de aguacate, oleohaz, 100% natural, aceite extra virgen. Y para nuestra primera preparación, vamos a utilizar aceite de aguacate saborizado, perfumado con ajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer momento? Ya con nuestro sartén, está bien caliente, vamos a colocar una cantidad necesaria de aceite de aguacate. Una vez terminado entonces nuestra receta, nuestro pollo, vamos a proceder al emplatador. En este caso, vamos a empezar a emplatar. Emplatar y deshuzar. Así queda entonces nuestra receta, nuestro pollo en salsa de ajo y queso parmesano, que hemos ejecutado en el día de hoy. Y gracias por supuesto a nuestro aceite, nuestro óleo haz, aceite de aguacate haz, 100% natural, extra virgen, saborizado con ajo, que ha ayudado pues a que esta receta quede perfecta en sabor, en presentación. Espero les guste y que ojalá consuman nuestro producto, nuestro aceite de aguacate. Importantísimo, sano, nutritivo y lo mejor que podemos tener gracias a la naturaleza para nuestro organismo. Bueno, les cuento que hoy hicimos una receta con el chef Ruperto Marín, muy saludable, con el aceite óleo haz y él nos va a contar qué preparamos el día de hoy, y qué preparamos el día de hoy. Fíjate, hoy hemos preparado un pollo en salsa de ajo y acompañado por supuesto con queso parmesano. Nutritivo, saludable, acá casi que ningún tipo de, no hemos utilizado aditivos, nada pues que no, que salga de lo que propiamente nuestro organismo necesita. Y por supuesto que para nuestra receta, tener ese gusto, esa exquisitez, nuestro producto estrella, el día de hoy que es el aceite de aguacate, que va a ayudar, va a resaltar ese sabor, va a resaltar un poco la consistencia de nuestra salsa, para que sea del gusto, el paladar de nuestros clientes. Y importantísimo también saber que fuera de eso usted tiene omegas, tiene muchísimos omegas, no entra como una grasa saturada al cuerpo. Por supuesto. Y importantísimo, producción colombiana.